El señor Bogado, que oportunamente fue desmentido como agente de inteligencia por parte de la Secretaría de Inteligencia, en el marco de la desclasificación respecto a la denominación de los agentes y también desde el punto de vista de las comunicaciones telefónicas, no se registra como empleo público desde el año 2003 a la fecha, ni en la modalidad de planta permanente, ni de planta de gabinete, ni de planta transitoria, ni como personal contratado en virtud del decreto 2345, ni tampoco del decreto 1421 del año 2008. Por lo tanto es la aclaración y desmentida categórica de esta jefatura de gabinete de ministros. Creo que es absolutamente necesario reafirmar de un modo categórico que la denuncia oportunamente presentada tenía una notoria versión respecto a que no tenía ningún tipo de elementos probatorios. Y en ese sentido lo hemos dicho en forma reiterada. Primero, el Poder Ejecutivo incrementó de 4 a casi 31 millones de pesos las partidas presupuestarias para sostener el funcionamiento de la misma. Segundo, no ha habido de ningún modo, muy por el contrario, desmentido por el propio directivo de Interpol respecto a las alertas rojas. El sentido de que el gobierno argentino lo que ha planteado y pregonado siempre es el mantenimiento y el sostenimiento de las mismas. En tercer lugar, se ratifica básicamente que los agentes presuntamente involucrados no eran tales y a su vez todos los elementos que se plantearon respecto a un supuesto plan de encubrimiento para la comercialización de petróleo y cereales quedó claramente evidenciado desde el punto de vista de la disminución del intercambio comercial y la no adquisición de petróleo. Entonces, creo que ese es un tema que es muy claro y evidente. Por lo tanto, los comentarios, las interpretaciones las pueden hacer ustedes y están en su pleno derecho como periodistas, yo creo que ha sido muy contundente y muy clara.